Con la cooperación del gobierno de Japón se construyeron dos viviendas que beneficiarán a igual número de familias afectadas por la erupción del volcán de fuego en junio del año pasado. Perfecto Subinova, quien perdió 15 familiares en el desastre natural, manifestó su agradecimiento a la cooperación internacional que le facilitó los fondos para construir su vivienda. Gracias a Dios para mí, primeramente a Él y a las buenas personas que colaboraron con nosotros para poder obtener este hogar. Por medio de Caritas de Guatemala, Japón realizó una donación de 22.256 dólares, es decir, 172.261 quetzales para la edificación de las viviendas y anunciaron que continuarán apoyando a los damnificados. Espero que esté mejorando gradualmente la vida cotidiana de cada uno de ustedes y comience a cicatrizar la herida que se lastimó profundamente a cada uno de ustedes. La tragedia ocurrió el 3 de junio de 2018, cuando el Coloso intensificó su actividad eructiva y expulsó material piroclástico que sepultó a decenas de viviendas de varias comunidades asentadas en los alrededores. El saldo fue de no menos de 200 personas fallecidas, más de un centenar de heridos y decenas de desaparecidos. Además, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red evacuó por lo menos a 2.000 personas. Posteriormente, el gobierno creó albergues de transición unifamiliares que dan cobijo a 160 familias en la finca La Industria en Escuintla. En la actualidad tenemos ya en este lugar alrededor de 75 damnificados directos e indirectos. Don Mamerto, como acá a la par, tenemos también lo que es una casa que se entregó por medio de la Iglesia de Lluvias de Gracia y luego por las casas que están siendo construidas por Cáritas. Además, se construirán mil viviendas en el proyecto denominado La Dignidad, siempre en Escuintla, de las cuales se entregarán 168 unidades en abril de este año en su primera fase. Para Deseate me informo, Noé Pérez.